Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre Displacement y Bump en V-Ray Next Parts Sketchup. ¡Comencemos! Muy bien amigos, vamos a empezar por crear aquí un cubito. Creamos un grupo, vamos a darle .5, algo así de este tamaño más o menos. Ok, vamos a duplicarlo. Ahí tenemos nuestros cubitos para estar practicando varias texturas. Vamos a dejar nuestro Dumb Light aquí afuera. Perfecto, ahí tenemos la primera que vamos a probar ahorita. Vamos a poner Brick 1. Vamos a buscar una textura de ladrillo, ok. Busca la que ustedes elijan, la que sea de su preferencia. Yo por ejemplo voy a elegir este de aquí. Lo abrimos, voy a darle 1.2, aceptar, ok. Vamos a asignarlo aquí. Ahí está, ok. Y ahora vamos a buscar una madera. Esta de aquí, por ejemplo, ok. Aceptar. Y vamos a cargarla aquí. Y vamos a empezar a ver nuestra parte de render, ok. Voy a tener esta vista. Voy a jalar estos dos un poquito más para acá. Ahí está, ok. Y vamos a sacar aquí una toma, una escena nueva, ok. Pongan el nombre que quieran para que no se les olvide. Y vamos a empezar por sacar nuestro primer render, ok. Voy a configurar aquí para que sea híbrido. Y el tamaño, ok. Que ahorita no sea tan grande. Render Output. 1280, ok. Vamos a sacar un render. Render. Muy bien, como pueden ver ahorita son naturales nuestras texturas, ok. Vamos a guardar la imagen. Y ustedes mismos para que lo vayan comparando hasta el final, ok. Perfecto. Ahí está, ok. Vamos a empezar a ver nuestros primeros cambios. Vamos a abrir esta de aquí. Vamos a seleccionar esta textura y vamos a buscar nuestro, aquí, Bump. Vamos a empezar por Bump, ok. Pero antes del Bump, vamos a abrir Reflection. Vamos a aumentar este. Poco arriba de la mitad. O si quieren ahorita todo para ir calando. Y vamos a bajar aquí al Reflection Glossness, ok. Vamos a dejarlo en .75. Ahí está. Ahora sí, vámonos a Bump. Activamos este. Y buscamos el Bump Map, ok. Nos vamos aquí a Bitmap. Nos vamos a Maderas. Y aquí tenemos nuestra madera, ok. ¿Qué vamos a meter en Bump? Vamos a meter un Normal ahorita, ok. De los que tenemos aquí. Para que vayan viendo qué texturas podemos meter. ¿Qué podemos meter en...? Ahí, tanto... Estas mismas que tenemos para Displacement. Si ya tienen todos sus mapas descargados. O los Normal, ok. Y si no, podrían crear un Normal ustedes. Aquí ya tengo muchos tutoriales de cómo hacer eso, ok. Vamos a probar este el primero. Que es muy sutil en este tipo de duela, ok. Por eso casi no se va a notar. Nos regresamos. Y podemos subirle a un 3, ok. Vamos a ver ahorita la diferencia. Vamos a activar este igual. Aquí el lado de Reflection no es tan necesario. Podemos subirlo muy poquito. Igual bajamos aquí... A 0.75. Activamos el Bump. Y buscamos nuestro Bump, ok. Esta es la textura que usé ahorita. Y aquí lo que les digo, ok. Tenemos este Normal. Vamos a ver este Normal. Vamos a abrirlo. Y nos regresamos, ok. En ese momento ya se activa. Aquí podemos ver otros modos de visualizar nuestra textura. En tiempo real aquí. Nos podemos meter aquí a Wall. Y ahí le podemos ir apreciando, ok. O este, ok. Para muros. Y podemos ir viendo la diferencia. Vamos a darle un 4 para que se note más marcado. Vean. El Bump nos va a generar un efecto de 3D falso. Porque nos va a generar sombras. Nos genera sombras en nuestras texturas. Y nos da volumetría de algún modo. Pero es falso, ok. Ya que los bordes van a seguir siendo planos. En esto. No está generando realmente ninguna volumetría 3D. Solo está dando un efecto ficticio con juegos de sombras. Un sombreado ficticio, ok. Vamos a dejarlo así en el 4 ahorita. Y tenemos varios modos de hacerlo, ok. Aparte de ese. Boom Map. O podemos asignarlo como un Normal Map. Y cambia un poco los tonos, ok. Vamos a verlo ahorita como Boom. Como manejaron como si fuera un Boom. Y ahorita como normal, ok. Vamos a sacar nuestro Render. Centramos de nuevo en nuestra toma. Aquí ya podemos ver nuestras primeras pruebas de materiales ya con cierto volumen. Vamos a guardarlo para ver la diferencia. Ok. Aquí tenemos los dos. Sin tener nada editado. Ok. Ya tenemos aquí trabajo. Obviamente el ladrillo sí tenemos que quitar el brillo. Para que baje mejor el realismo, ok. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a Reflection. Vamos a bajar este más. Me dejo en punto 5. Vamos a hacerlo muy sutil. Ahí está. Ok. Vamos a trabajar este también. Vamos a dar clic aquí. Rapidísimo. Vamos a irnos a Refraction. Reflection. Perdón. En el Reflection. Reflection. En el mismo Reflection. Vamos a irnos a Glosseness. Bitmap. Vamos a dar el Gloss. Ok. Pasamos para atrás. Ya lo puedo subir al máximo. Vamos a activar Reflection Eeyore. Y vámonos a Reflection Color. Ok. Bitmap. Y aquí tenemos el Reflection. Ok. Abrir. Y nos regresamos. Ok. Ahí es como tenemos que activar nuestras texturas. Obviamente ya podemos controlar la cantidad con esto. Ok. Para eso vamos a irnos aquí. Vámonos a Floor. Ok. Para que se vea. Ahí estamos. Vamos a subir este. Vamos a dejarlo en un 25 ahorita. Ok. Para que trabaje esa textura ahorita ahí. Y antes de avanzar esta. Vamos a elegir otra madera aquí. Una donde se vea bien montada. Ok. Que se note lo que queremos. Para eso nos vamos a ir aquí a Textures.com Textures.com Y vamos a escribir aquí. Ok. Si han hecho su cuenta. Crean su cuenta. Ok. Y vamos a buscar una madera. Para que tenga bien marcadas las entrecalles. Ok. Como estas de aquí. Pero quiero alguna que sea más como duela. Porque si no se van a ver como estas. Ok. Las que estoy usando ahorita es como estas. Que esto es muy muy sutil. Las líneas. Por ejemplo. Puede ser esta de aquí. Ok. O esta de aquí. Vamos a usar esta. Vamos a irnos a descargar aquí. Tenemos 15 créditos diarios. Para los que sean nuevos. Para descargar texturas gratuitas. Pero lo malo es que nos dejan hasta cierto límite de resolución. Ok. Si en verdad les gustan las texturas. Les invito a que las compren. Adjean un paquete. De los que te dan aquí. Y ya puedan comprar texturas ya arriba de estas resoluciones. Ok. Como estas. Ok. Vamos a descargar nuestro principal. El diffuse. Ahí está. Vamos a descargar este de aquí. Nuestro normal. Y este de aquí para usarlo como gloss. Ok. De hecho. Cualquiera de estos dos. Pero bueno. Con esos. Vamos a estar probando estas texturas ahorita. Vamos a regresar nuestro sketchup. Perfecto. Vamos a cargarlo como nuevo madera. Perfecto. Y las tenemos aquí. Si no mal me parece. Aquí están. Ok. Asignamos esta. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a aplicarlo. Ok. Ahí está. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a reflection rápido. Perdón. Perdón. En reflection lo vamos a dejar como está. Así que vamos a asignarle aquí. Y vamos a dejarlo en clear. Aquí. Reflection glossness. Es el que así vamos a activar. Cualquiera de estos. Vamos a activar este de aquí. Voy a subir todo este. Vamos a bajar aquí. Vamos a irnos a boom. Activamos. Bitmap. Ok. Y tenemos. Podemos usar tanto el normal. Como el. Una de las texturas que tenemos aquí. Este por ejemplo. El hey. Vamos a usarlo como boom. Vamos a ver que tanto cambiaría. En vez del normal. Y bueno. Aquí es como. Pueden ver como se aprecia el cambio. Cuando trabaja en pisos. Les recomiendo irse aquí. Y darle clic en floor. Ok. Obviamente aquí ya lo habíamos cambiado. Pero bueno. Yo puedo apagar el boom. Y vean. Como se ve todo listo. Obviamente también se ve ligeramente bonito. Vamos a. No ya no lo podemos agrandar más. Esto sí. Ok. Porque tenemos activado esto. Yo puedo darle clic aquí. Apagar estos. Y ir viendo la diferencia. Ok. De eso. Meter el brillo. Eso lo activo así. Obviamente no cambia. Porque no metimos ningún mapa. Pero el reflection los necesito. Ahí pueden ver la diferencia. Ok. Cambio este. Igual boom. Vamos a activar el boom. Ahí ya se ve con todos ya los detallitos. De toda la beta. Y las entrecalles. Ok. Obviamente entre más avancemos el boom. Voy a darle un 2. Más en marca. Yo puedo mantener un 8 por ejemplo. Para que verlo demasiado atascado. Ok. Pero si no. Vámonos a un 2. O a un 1. Vamos a dejarlo en 2. Para que sea bien marcado. Ok. Y este lo voy a usar para duplicar este para displacement. Ok. Y notar las diferencias. Ok. En pisos no recomiendo usar displacement. Solo con el boom. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a renderizar. Y aquí se puede ver ya todo enmarcado. De cómo se vería en comparación de si no lo enmarcáramos. Obviamente tenemos que jugar con el brillo. Ok. Para hacer un ejercicio rápido en grande. Vamos a enmarcar todo. Esto de aquí. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a regresarnos. Vamos a irnos aquí. Vamos a bajar la reflexión. Un poquito. Un poquito igual aquí. Vamos a sacar nuestro render. Y ahorita vamos a probar igual este. Obviamente va a estar muy marcado todos los detalles de estos. Ok. No lo bajamos a uno. Pero es para que lo vean. Cómo se ve. Y voy a quitarlo. Para que vean la diferencia de cómo se ve si lo quitamos. Ok. Y bueno. Así vamos viendo cómo va agarrando formando nuestras texturas. Ok. Vamos a sacar este mismo. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a sacar este mismo. Ahora cambiando el bump. Por el normal. Ok. Ay no. Perdón. Perdón. Y aquí los tenemos. Y es este de aquí. Ok. Ahí está. Vamos a regresarnos. Ahí lo tenemos activado. Pero vamos a mantenerlo como bump map. Ok. Podemos bajarle uno. Vamos a ponerle cinco. Aquí voy a ir viendo la diferencia. Vamos a dejarlo en dos. Como estaba. Ok. Vamos a sacar el render de nuevo. Pero para rápido. Vamos a enmarcar. Nada más. Esta área de aquí. Para notar la diferencia. Ok. Ok. Y aquí podemos ver ya la diferencia. Bien marcada. Entre usar un normal. Que obviamente es un normal. Bien marcado. O estar jugando con. Otro tipo de texturas. Para que. Se conviertan en este estilo. Ok. Ya nada más. Ahorita vamos a enmarcar. Esta parte como final. Vámonos aquí a bump. Y vamos a ver que pasa. Si apagamos el bump. Ok. Y así es como vemos. Nuestra textura. Solamente con el reflejo. Ok. No tenemos el normal. No pasa nada más allá. Ok. Vamos a desactivarlo. Vamos a guardarlo. Perfecto. Ahora ya nada más. Para dejarla como que. Lo mejor posible. Hasta ciertos puntos. Vamos a activar de nuevo el bump. Vamos a activar aquí. Y en reflection. Ok. Vamos a jugar con estos. Vamos a bajar. Este de aquí. Y este vamos a dejarlo en punto 7. Ok. Muy sutil. Recuerden ya está activado el bump. Vamos a bajarlos a 1. Y a tener lo más real posible. Esta textura. Y vamos a sacar nuestro render. Ok. Ya para pasarnos a los ladrillos. Y verle el displacement. Ok. 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 Y como pueden ver mejoró con respecto al anterior. Obviamente todavía no queda lo más real posible. Pero por tiempos. No vamos a estar ahorita dedicando más tiempo. Solo estamos viendo cómo funcionan realmente ahorita los booms. Y ahorita nos vamos a pasar a displacement. Ok. Y así es como vamos jugando. Si queremos activar o no. Algunas cosas. Algunos mapas. Que querramos ir metiendo. Es cuestión de gustos. Porque el impacto que va a dar en el brillo. Ok. Y que tanto querramos subir o no. La parte de aquí. El Eeyore. Ok. O no. Perfecto. Al final lo voy a dejar en 2.2. A mí me gustó bastante el brillo. Quitando el mapa. Ok. Muy bien. Ya visto esta parte de esta textura. Vamos a pasarnos a ver la diferencia entre el displacement. Ok. Muy bien. Algo que tiene que saber de esta parte del displacement. Es cómo se aplica. Por ejemplo. Yo estoy aquí. Este me voy a. Muchas veces estamos trabajando dentro del bloque. Ok. Puedo asignar la textura. Ok. Pero. ¿Qué va a pasar ahorita? Este por ejemplo. Le puedo asignar esta. Y. Más bien no. Vamos a crear otro cubo. Creamos grupo. Ahí está. Ok. Vamos a quitar este. Vamos a realizar este aquí. Ok. La textura en este. Lo. La asignamos. Directo. Ok. Cuando la asignas por dentro del grupo. Ya no puedo dar clic aquí. Y. Texturizar aquí. Si quisiera texturizar. Tendría que ser por dentro. Ok. En cambio. Si estamos en nuestro grupo. Y texturizamos. Vamos a poder. Si no hemos. Ingresado adentro del grupo. Y por dentro asignar la textura. Por ejemplo. Aquí la asigno. Me salgo. Y si ven. Todo se puede cambiar. Excepto la textura que asigné por dentro. Vamos a regresarnos a blanco. Y esto muchas veces. Muchos texturizan por dentro. Para que. Cualquier rocillo. De que estuvieron. Eligieron. Con mejor. Varios grupos. Al mismo tiempo. Para texturizar algo en especial. No se pase la textura. A los que. Estaban en blanco. En. ¿Cómo se llama? En material. En el material por defecto. Ok. En default material. Para que vean lo que pasa. Ok. Vamos a empezar a hacerlo del. Boom. Que llega el displacement. Seleccionamos esta. Nos vamos aquí. Y nos vamos a ir al área de aquí. De. Displacement. Ok. Vamos a cerrar este aquí. Displacement. Ok. Vamos a activarlo. Y vamos a. Darle en bitmap. Estamos en ladrillos. Y aquí tenemos nuestra. Mapa de displacement. Ok. Aquí igual podemos jugar. Podemos asignar. De hecho. Cualquier cosa que tenga algo de. De sombras. Y se va a ver reflejado. Siempre y cuando. Mida lo mismo que la textura. Que el diffuse. Ok. O sea. Por ejemplo. Aquí también. Yo puedo usar el normal. O puedo usar el displacement. Ok. Un ejemplo es este. Vamos a abrir el normal. Estamos ahí. Nos regresamos. Ok. Lo damos en un 2. Ahí está. Ok. Vámonos a. Estamos en. World close up. Ok. Ok. Es que tengo la imagen. Muy grande. Y tarda un rato. Ahí estamos en. Y wall close up. Ok. Es que este. Aunque no lo crean. Es muy muy pesado usar. Displacement. Ok. Por eso tarda mucho más. La referencia aquí. Displacement. Y. Si queremos. Podemos apagar ahorita. El bump. Es lo que quiero que vean. Que ya tenemos una textura. Ahorita que cargue un poco más. El por defecto. Ya se nos va a botar. Nos va a generar un efecto 3D. Nos genera volumetría. A la hora de render. Nos empieza a botar hacia adelante. La textura. Por decirlo de algún modo. Nos extruye. Nos extruye todos los detalles. A diferencia de un bump. Que es ficticio. Ok. Vamos a verlo por. Este. El genérico. Ya lo tenemos ahí. Por defecto el grande. Ahí está el displacement. Ok. Vamos a asignar el bump. Para darle más. Más detalle todavía. Para que vean la diferencia. Vamos a darle un 4. Aquí en displacement. Ok. Este lo deben de ser muy sutil. No lo usen. Todo el tiempo. Vean. Vean el borde. Como se empieza. Ya tenemos cachitos sueltos. En cambio si lo apagamos. Y solo tenemos el bump. Se queda tal cual. Solo nos genera un efecto. De sombreado. Realista. Pero la imagen sigue siendo plano. Ok. En realidad tenemos el mismo elemento plano. Si activamos el displacement. Ya nos bota. Nos bota. Ok. Vamos a ver que pasa. Y nos metemos a floor. Vamos a apagar el displacement. Y lo activamos. Ok. Pero vamos a cambiar también la textura. Tenemos el normal. Vamos a irnos aquí. Vamos a usar el displacement real. Ok. Vamos a irnos a abrir. Ahí está. Nos regresamos. Vean. Este ya es un mapa de displacement real. Ya no es el normal. Si pueden apreciar. Como se ven en 3D real. Lo apagamos. Lo activamos. Obviamente está muy saturado. Podemos irnos a un 2. Con eso es más que suficiente. Vamos a regresarnos aquí a wall. Que es donde va a ser más pesado. Y lo podemos apagar. Ok. Este para que se note más. Ok. Vamos a apagarlo ahorita. Y vamos a activarlo. Ok. Este como estamos demasiado cerca. Va a tardar un poco. Ya se empieza a ver. Ok. Si se ve muy bonito esta parte. Igual estos mapas los consiguen de la página de textures.com o de donde quieran. Si ustedes ya tienen sus propios mapas. Pero nunca sabían cómo usarlos. Aquí es donde ya lo pueden agregar. Ese tipo de displacement. Ok. Vean. Ya se ve mucho más real esta textura. Pero deben ser muy sutil. Obviamente si es un render de una fachada a distancia. No metan eso. Metan puro boom. Si solo es un muro en especial. Si podemos trabajar esto. O tan solo que tengan la supercomputadora. Y no les interese nada. Métanlo en la cantidad que quieran. Ok. Obviamente esto va a consumir demasiada RAM. Así que les recomiendo tener máquinas de 64 GB de RAM. Bueno 32 como mínimo. Así muy así. Y se van a ver muy limitados. Ideal es que tengan 64 GB de RAM o más. Si van a estar trabajando áreas muy grandes de displacement. Ok. Consume demasiado. Y obviamente que tengan un buen procesador. Para que no sea tan tardado. Ok. Pero la RAM es esencial para esto. Vamos a estar ahí. Ok. Ahí está. Vamos a renderizar. Y vamos a ver los comentarios de lo que les decía. Ok. Ahí está. Primero vamos a sacar nuestro render. Vamos a apagar el displacement. Ya está. Ya metimos el mapa. Ya no importa. Y tenemos el boom activado en 4. Ok. Vamos a sacar. ¿Cuál fue nuestro último render? Este de aquí. Vámonos a. Vamos a pasarlos. Donde haya algo de luz. Estos ya. Ya pasaron. Las podemos regresar acá. Ok. Ahí más o menos. Vamos a hacer. A ver cómo se ven. Y. Render. Muy bien amigos. Así se ve. Terminado. Nada más. Usando el bump. Ok. Se pueden ver. Aquí no estamos con el bump. Vamos a activar. Ahora sí. Nuestro. Obviamente está muy atascado. Yo lo puedo dejar en un simple 2. Pero bueno. Por lo que sea. Vamos a activar el displacement. Nos dejémoslo en 4. Para que no se vea diferencia ahorita. Ahora vamos a displacement. Vamos a activarlo. Ok. Obviamente el render aquí. Ya va a tardar mucho más. Pero bueno. Ya vimos. Como está activado. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a sacar nuestro render. Ok. Para que no tarde tanto. Vamos a seleccionar. Esta área en específico. Donde estén los dos cubos. Vamos a sacar nuestro render. Y si yo estoy en lo correcto. Va a quedar exactamente igual que ahorita. Que tiene activado el bump. Muy bien. Como pueden ver. No cambió absolutamente nada. En nuestro cubito. En nuestra textura. Y ustedes dirán. Ah. ¿Por qué? Porque si aquí si se ve. Que tenemos. Un cambio. Aquí se ve. El efecto. Vean. Vean como se ve aquí. Aquí se nota luego luego. Porque no se ve reflejado aquí. Lo que pasa es que. No. Debes asignar las texturas. Mira. Vamos a guardar este. Debes asignar las texturas por fuera. No por dentro. Ok. Esto pasa aquí. En Vray 2 no pasaba. Esto pasa aquí. Exactamente. Desde Vray 3 en adelante. Ahora estamos en Vray Next. O Vray 4. Y aquí tienes que hacer eso. Por eso puse este cubito como extra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este. Y por fuera. Ok. No por dentro como este. Que lo texturizamos desde adentro. Texturizanlo por fuera del grupo. No se vayan adentro del grupo. O bloque. Como lo quieran ver. Ok. Y ahora sí. Vamos a renderizar de nuevo. Para que vean la diferencia entre este y este. Y bueno. Como pueden ver. Cuando ya lo aplicamos por fuera. Aunque sea exactamente igual. Ya se aplica y se ven los resultados. Ahora que viene. Si lo van a usar en un muro de este tipo. Obviamente ya ven aquí que está muy cargado. Ok. Nos podemos ir aquí. Displacement. Y ahora sí podemos bajarnos. 1.5. Igual con este. Lo podemos configurar. Ok. Es distinto la distancia. Este es como se mueve hacia adelante. Y este es como la cantidad de este efectillo. Ok. Como decirlo de que tan agresivo se va a ver el material. Ok. Así que podemos ir jugando. Y vamos a verlo como se ve ahora. Ok. Bajándonos. Pero quiero que vean algo distinto. Este por ejemplo. Vamos a ir adentro. Presionamos la goma. Y con control. Vamos a. Todas nuestras caras. Hacerles este efectillo como es Mood. A desvanecerlas. Ok. Ya están todas. Creo que sí. Ok. Para ver esta diferencia. Muy bien. Obviamente ya editamos un poco más la textura. ¿Y qué pasa? Para que no vean esta parte de. Todas nuestras esquinas. Si se ven. Se separa el material. Y se ve hacia adentro. Hueco. Es lo que quiero que vean. Porque tienen que hacer esta parte de las. Para corregirlo. En caso de que la textura. Si sea un muro completo por fuera. Y no sea solo una pared que se está viendo al fondo. Vamos a ver el render. Ok. Ya nos movimos. Y como pueden ver. Con esto corregimos. El efecto. Seguimos viendo aquí. Como se ven enmarcados nuestros. Bordes de que sí se está resaltando en 3D. Pero corregimos esta parte de que no se vea. Feo lo de aquí. Obviamente ya estoy jugando con la textura. Ir arreglando. Puedo apagar el Bump. Puede quedarme solo con Displacement. Vamos a dejarlo en 1. Este nos podemos bajar un poco. Y bueno. Así es como vamos mejorando. Toda esta parte de nuestro Displacement. Ok. Es lo que digo. Si va a estar simplemente en un muro como este. Si va a estar simplemente en un muro como este. Perdón. Como este. El Displacement no es necesario tenerlo tan marcado. Y bueno. Con eso podemos estar acabando la parte. Vamos a sacar un render de cómo se verían nuestras texturas. Vamos a regresar este a aquí. Ok. Vamos a partir a la mitad. Tengamos de los dos. Vamos a pasarlo de este lado. Ya podemos borrar este de aquí. Voy a manejar este de este lado. Ok. Para sacar el render final. Y espero les haya gustado esta parte de tutoriales. Para que aprendan ya a hacer todas sus texturas. Y creo que con lo que tenemos hasta el momento. Ya se nos faltaría ver. A lo mejor telas. ¿No? Pero hasta el momento ya podríamos sacar cualquier render. Ok. Con lo que tenemos hasta ahorita. Ya podrían configurar todas las texturas. Y sacar un buen render. Ok. Ya solo lo que sigue es composición toda esta parte. Ok. Estaré haciendo un video. Un tutorial próximamente de algo así en especial. Y si no. Pídanme en los comentarios que quieren aprender de Vray. Y ya ver si yo tengo el conocimiento hasta el momento para hacerlo. Y lo estaré realizando para ustedes. También voy a estar regresando ahorita a tutoriales. En Lumion. Ya no a nivel de curso. Solo tutoriales de cosas que han faltado. Que han faltado ver en el curso que di de Lumion 10. Y pues bueno. Con eso terminamos el video de hoy. Yo soy Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye. Chau.